Vean, 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 vean cómo se metió el de la troca, ¿sí vieron cómo se metió? Nunca hagan eso, compitas, nunca hagan eso. Tres doritos después, amigos, vámonos, voy a rebasar, fuga. Amigos, aquí vienen muy lentos, vienen demasiado lentos. Vamos, 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 uy, ojo, 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 vean, me pasó lo mismo, pero esperen. Voy a aplicar la misma, voy a aplicar la misma, amigos, aquí, y miren, se le apliqué el de la troca, eh.